Un pequeño lirón arborícola, un animal muy inusual, ha sido encontrado en la región austriaca de Pozla, en Salzburgo. Fue hallado en uno de los nidos de madera dejados por los guardabosques. Este animal, que está estrictamente protegido, anida en cavidades de árboles y viejos nidos. Se sabe muy poco de este mamífero, por lo que se han aumentado las investigaciones sobre este tímido animal.